Ya no morí con la ilusión de cantar De igual manera cuando un día empecé a jugar Y poco a poco la suerte conmigo empezó y reí A medida que la bola entraba dejé de soñar A medida que la bola entraba dejé de soñar Y llegué hasta el viejo mundo Y un pueblo entero rezando por mí Como defraudar sobre todo a mi madre Madrecita querida que la ropa al fin me dejó de lavar Todo por ella, todo por Colombia Por los que vienen atrás, por los que dicen Tino, Tino, mételo ya Todo por ella, todo por Colombia Por los que vienen atrás, por los que dicen Tino, Tino, mételo ya Por los que dieron la mano, un consejo de hermano Por Cali, por Tuluá, me hago reventar La 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 Columbo, vení mal triunfo Columbo, vení colombianbol Columbo, colombian propio Columbo, vení mal triunfo Columbo, vení colombian gol Columbo, colombian propio Yo nací en un barrio humilde de Tuluá, me costó mucho ser el que soy, porque de pronto no creían en mí, hoy gracias a Dios creo que soy un buen ejemplo a seguir, cuando estoy en Parma o en cualquier parte distinta a Colombia, es muy difícil vivir sin ustedes, pero pienso que el esfuerzo vale la pena. Porque yo soy costito, quizás más humilde de cuando empecé, un gol, un gol, de mi Colombia un gol, un gol, Colombia campeón. Música 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 Me parece alguna vez haberlo escuchado de mi madre cuando nací a dormir, recuerdo que había una manga al frente, un palo de guayaba y por supuesto, mi pelotita de trato, espero que Marcela me la vuelva a cantar cuando nos encontremos, sueño con ese día, como sueño con la manga, el guayaba y mi flota de trato. Música 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 Música